bueno hoy les traigo cute fish o es vamos a ver qué tal se está comportando esta distribución bueno en un uso real está instalada en una máquina física el equipo que tengo de pruebas que por cierto es un hardware bastante viejo y bueno la verdad que en el tiempo en que la he estado usando me ha funcionado bien ha estado estable vamos a mostrarles un poco el hardware del que les estoy hablando bueno como pueden ver un equipo con 6 gigabytes de ram es un intel i3 3120 m bastante viejo como podrán ver pero la verdad que el desempeño digamos para tareas básicas para incluso un poquito más que básico no podemos hacer varias cosas podemos editar imágenes no muy grandes no de muy alta resolución podemos hacer unas pequeñas ediciones de vídeo alguna que otra cosa y bueno pues la verdad que este escritorio muy pulido bien elegante no no me ha quedado mal vamos a ver un poco de qué se trata este que utilizo es para los que no lo conozcan como ven aquí tienen su escritorio bastante limpio tenemos un doc en la parte inferior que no es blanca para los que piensen que de pronto es plan que no tenemos por acá en la parte superior una barra donde vamos a tener en el lado derecho lo que sería el reloj si pulsamos vamos a tener el centro de notificaciones por acá con este botón podemos limpiar las notificaciones luego tenemos el botón de apagado de reinicio de para salir de la sesión suspender o bloquear la pantalla bueno luego si nos desplazamos un poco más tenemos los controles de volumen tenemos el control de brillo en caso de que lo tengas instalado en un portátil tenemos también para activar o desactivar el modo oscuro y luego tendríamos el acceso a el wifi ok bueno aquí lo acabo de apagar vamos a encenderlo aquí tenemos la fecha en la parte inferior ok fecha completa día mes etcétera bueno luego tenemos acá el idioma en el que está configurado el método de entrada en este caso el teclado y bueno la bandeja del sistema en este caso o ese porque estoy grabando en con oves bueno y nada más aquí tenemos el escritorio así es sencillo ahora como lanzamos las aplicaciones bueno tenemos como les dije el doc por acá tenemos el lanzador el launcher y esto nos recuerda mucho a una interfaz de tipo genome en donde nos lanzan todas las aplicaciones sin ningún orden por categoría y bueno esto esto es lo que hay no a muchos este sistema no les agrada está esta forma de presentar las aplicaciones pero bueno eso es lo que hay por acá vamos a ver un poquito el consumo de recursos bueno les recuerdo que estoy grabando con obs obviamente vamos a ver un poco saturado el procesador y bueno tenemos acá un consumo de memoria bastante moderado tenemos un gigabyte de consumo un procesador en el orden de los 25 del 25 por ciento usando obs para grabar así que nada mal la verdad no es un escritorio muy demandante en cuanto a recursos así que bueno por ese lado muy bien vamos a cerrar aquí que vamos a continuar viendo en realidad la distribución viene con una colección de o mejor dicho una selección de aplicaciones bien reducida no vamos a ver blog no vamos a ver software innecesario bueno valena etcher ellos lo han incluido supongo que para aquellas personas que quieran hacer un usb boteable nos integra cubit torrent bueno manejador de torrents que no está de más tenemos a synaptic como el administrador de paquetería administrador de software una un viejo conocido que la verdad muy fiable muy confiable muy estable bueno que entonces buena elección a por cierto no les había dicho está esta versión de cute fish o es está basada en debian 12 hay una versión basada en ubuntu 22 04 lts pero bueno yo decidí instalar la versión de debian esto es beta ok importante hay que mencionar que el desarrollo de cute fish o es ha estado digamos no sé no sé si decirlo lento no sé si decirlo en stand by la verdad ha estado tratando de buscar información en su sitio web y no hay mucha información al respecto de si de si la distribución se encuentra en un desarrollo activo o si alguna manera se ha detenido se ha pausado se ha abandonado no se sabe ok cuando instale la distribución me recibe actualizaciones aquí con este botón de sistema de like se hace el proceso de una manera muy sencilla fiable funciona muy bien aquí está dice que no hay nada y vean ver si la versión en este momento es 0.8 ni siquiera estamos ante una versión 1.0 así que esta distro se encuentra todavía en fase beta no es recomendable que se instale en equipos en producción así que bueno yo lo tengo en un equipo de pruebas les digo me ha funcionado bien ha sido muy estable detalles que he notado bueno instale spotify a través de flat hop a través de paquetería flat pack y no me aparece en el menú a pesar de que reinicie el sistema no me sale en el menú así que bueno ya aquí se empiezan a notar los box que tiene la distribución este supongo que habrá muchos más sin embargo bueno hasta ahora repito me ha funcionado bien no he tenido ningún inconveniente mayor más allá del que le acabo de comentar las aplicaciones funcionan bien todas están actualizadas al repositorio de debian sabemos que debian no no suele apresurarse en cuanto a liberar versiones así que bueno no tenemos en esta versión de debian el software más reciente pero si un software estable un software ya maduro bien por cierto aquí en el escritorio al dar clic derecho nos sale este pequeño menú en donde simplemente podemos acceder a crear una nueva carpeta nuevo documento pegar seleccionar todo abrir terminal cambiar el fondo mostrar archivos ocultos o propiedades vamos a ver rápidamente el apartado de configuración que es importante en toda distribución bueno comenzamos con el apartado de red en donde si tenemos una tarjeta de red inalámbrica vamos a ver todas las redes disponibles para la configuración del wireless luego tenemos el apartado de internet bluetooth en el caso de que esté disponible luego tenemos para configuración de proxy en el apartado de display es no sé si decir interesante es curioso que no tenemos configuración de la resolución de la pantalla de por sí el propio escritorio ya toma la digamos la resolución máxima que permite el monitor pero no ve como ven no hay opción como en otras en otros centros de configuración que me permita modificar la resolución de la pantalla lo cual bueno me parece curioso que esto no se incluya repito como es una versión beta quizá le faltan funcionalidades no bueno luego en el apartado de apariencia tenemos simplemente para cambiar entre el modo claro y oscuro tenemos aquí atenuar el fondo en tema oscuro y luego tenemos los efectos del sistema que podría apagar aquí los efectos por ejemplo si le doy minimizar vemos ese efecto de lámpara que en realidad lo que está corriendo aquí de fondo es kawin ok el windows manager es kawin este entonces bueno yo lo voy a apagar vamos a ver ahora bueno pues no entiendo existen efectos no sea qué efectos del sistema se refiere porque vamos a maximizar sigo viendo efectos hay efectos entonces lo apago y esto no funciona bueno aquí acabamos de ver otro box adicional oa menos que no se se refieran a otro tipo de defectos pero en lo que respecta al al escritorio pues se siguen notando ok bueno vamos a dejarlo como estaba a ver si exactamente igual bien luego por acá tenemos para escoger el efecto de la animación que ya vieron el de lámpara mágica tenemos el efecto por default por defecto que viene como ven es ok como un zoom de subida y bajada me gusta más este de lámpara mágica bueno y luego podemos escoger el color del acento de los controles como ven bueno una paleta bastante reducida por los momentos entonces bueno eso es lo que hay vamos a ver si no no hay más nada bien luego tenemos el apartado de fuentes donde podemos escoger el tamaño el tipo de fuente antializing que hay un efecto de antializing pero si deseamos activarlo esto también poder podríamos apagar todos todos estos efectos para incrementar el performance de los equipos aunque bueno como vimos ahora en el ejercicio anterior no funcionó realmente o no sé si es que habrá que reiniciar el sistema pero bueno no debería ser así bueno luego tenemos una pequeña colección de fondos de pantalla viene también bastante reducido fondo bien minimalistas y también ya aquí si queremos simplemente que sea un color entero bien vamos a continuar tenemos por acá la configuración del doc en donde podríamos escoger el estilo centrado o full que sería un tipo panel más tradicional luego tenemos el en qué posición si lo queremos abajo a la derecha a la izquierda por ejemplo si le doy acá es quedaría del lado izquierdo bueno y luego tenemos el tamaño podemos escoger el tamaño del doc mediano grande y enorme ok y por último tenemos siempre mostrar siempre oculto o el smart height que se oculte de forma inteligente cuando le pasa nada una ventana pero vean que aquí hay otro otro box también porque no está funcionando el ocultamiento inteligente por lo menos en este caso vamos a abrir el administrador de archivos y se lo voy a pasar por encima a ver tampoco como ven no está no está funcionando aquí pero si yo maximizo ahí sí funciona como ven si oculta si le doy acá sale de nuevo que no ven ahí sí estaría funcionando pero pienso que al pasar la ventana por encima al crear una ventana por encima debería ocultarse a menos que esto sea intencional o sea que ellos en los desarrolladores quieran este comportamiento que eso se quede ahí que solamente se oculta al maximizar bueno no sé podría ser no bien luego tenemos el apartado de usuario donde podemos añadir un usuario hacer unas pequeñas configuraciones de usuario tenemos el apartado de notificaciones donde podemos activar el no molestar luego tenemos el sonido tenemos el configuración de mouse donde podemos escoger entre tres tipos de cursores luego tenemos el touchpad habilitado para cuando tienes un portátil la configuración horaria las aplicaciones por defecto aquí se supone ahí está tenemos a chromium como el navegador por defecto tenemos al manager como el administrador de archivos por defecto bueno no tenemos un cliente de correo instalado y la terminal por defecto luego en idioma bueno nada podemos escoger el tipo el idioma aquí en el apartado de rendimiento podemos escoger entre ahorro de batería o el modo de rendimiento y bueno nada configuraciones por acá del apagado de pantalla que lo que deseas hacer cuando entre en hibernación cuando bloquee la pantalla y por último acerca del sistema ok aquí entonces vamos a tener información de lo que sería la versión del sistema el tipo de si es de 64 bits la arquitectura el kernel vean que el kernel que está usando ahorita es el 6.1 0-26 y bueno lo que ya les había hablado en las características del equipo ok bueno y más y no hay más la verdad que este sería el paseo por cutefish o es repito bueno una distribución que realmente no sé en qué estado se encuentra si alguno de ustedes tiene alguna información adicional que nos pueda aportar referente a cutefish pues lo deja por favor en los comentarios desde mi parecer desde mi punto de vista porque no está oficialmente cerrado el desarrollo no está digamos abandonada tampoco de manera oficial pero tampoco hemos visto un progreso desde el año 2023 o sea desde el año pasado no se ve ningún progreso con el desarrollo de la distribución así que bueno repito es una distribución que está para probarse lamentablemente no sé qué ha pasado quizás sea un tema de recursos quizás sea un tema de tiempo de los desarrolladores este proyecto no ha avanzado más de esto que tenemos así que bueno aquí está cutefish os todavía están disponibles las imágenes para que las puedan descargar desde su sitio web oficial cutefish os desde ahí pueden ingresar y bueno descargarla y probarla bueno amigos vamos a dejar el vídeo hasta aquí regálenme un like si les pareció de utilidad suscríbanse al canal y recuerden dejar sus impresiones sus comentarios que bueno para eso están está la caja de comentarios bueno nada me despido hasta aquí llegó el vídeo y nos veremos en una próxima oportunidad chao 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 chao